El gobernador Santos Quispe ha denunciado persecución política Santos el día de hoy ha pedido que lo dejen trabajar ha dicho que le están buscando de procesar para sacarlo del cargo también mencionó que él trabajará hasta el último día también ha dicho hoy lo han iniciado varios procesos la verdad que consideramos que Santos Quispe si no la debe no la teme pero Santos Quispe el día de hoy la verdad que ha salido a pedir a la población el apoyo del pueblo entonces vamos a escuchar pasaje de la intervención de Santos Quispe quien el día de hoy mencionó para qué hubo elección si no me van a dejar a trabajar mencionó el gobernador de La Paz Santos Quispe y nos queda perjudicada nuestra gestión esto ya es una persecución política miren hermanos hoy día estamos siendo nuevamente procesados por notaría de gobierno hay una ley desde el 2014 que ningún gobernador ha llamado a una convocatoria de notarios ni Cocarico ni el Paxi nadie ha nombrado, nadie ha convocado pero esta autoridad de si en estos siete meses les quieren perjudicar van a hacer todo lo posible para quererme sacar y eso está hecho esto viene ya del gobierno central pero nosotros vamos a afrontar porque yo no puedo dejar esa votación de tanta gente ellos quieren votar al basurero toda la votación si no es para qué ha habido elecciones que ellos no más estén pues gobernando si no van a dejar una oportunidad a los jóvenes yo quiero cambiar un departamento hasta el día de hoy he cambiado muchas cosas he llegado a lugares que ningún gobernador ha llegado y mi persona ha llegado y voy a estar trabajando porque yo tengo un encargo hoy en día no está mi padre yo tengo un encargo de él y no puedo defraudar a él yo quisiera que me dejen gobernar apenas estoy siete meses déjenme gobernar quiero demostrar a esta gente quiero dar proyectos para ellos porque mi padre estaba enfocado más su plan de gobierno en las 20 provincias yo quiero darles a favor quiero que nuestra gente salga adelante con estos proyectos y ellos eso es lo que no quieren día a día que está avanzando claro hemos empezado desde abajo no me conocía a la gente pero día a día estamos avanzando estamos subiendo y eso es lo que le duele al gobierno central pero no hay miedo vamos a afrontar porque un político no va a tener miedo de entrar a la cárcel pero no quiero perjudicar a esta gente ellos han confiado en mí y yo voy a luchar por ellos hasta las últimas horas gobernador 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 el ministerio público por qué lo estaría procesando cuáles serían los delitos en qué caso no es claro mira esto viene dirigido de la asamblea hay una cúpula no de la asamblea del MAS una cúpula radical que no quiere que trabajemos más prefiere estar asesorado por la gente de Añez un tal viceministro a la ANOCA prefiere estar asesorando a ellos no les digo que me dejen trabajar déjenme quiero demostrar ese departamento era una promesa que he logrado a ellos yo sé que va a venir más procesos pero hay que estar preparado yo no estoy solo como mis hermanos han dicho ellos van a estar apoyando hasta las últimas consecuencias porque tengo un legado y tengo que cumplir ese legado no puedo manchar la imagen de Felipe yo quiero lograr lo que él estaba pensando dar todo el apoyo de nuestra gente y eso lo voy a lograr día a día aunque hagan lo que hagan y voy a trabajar a la otra el primer proceso me han procesado hasta me han imputado era de un juicio que ni siquiera estaba yo cuando se ha visto una justicia que una persona que no estaba en el acto lo estén procesando nunca se va a ver hemos visto que la justicia está cada día más peor yo quisiera que cambie la justicia que dé más apoyo a nuestra gente si hay algunos delincuentes que hoy en día han salido de libertad vean Zapata está feliz gozan su dinero personas que ni siquiera han cometido ni un acto de corrupción están siendo a favor de nuestro pueblo rápidamente lo están metiendo en imputación lo quieren procesar así trabaja nuestra justicia y hoy en día otro juicio que es notaria de gobierno yo no sé lo hace tanto ni siquiera ninguna ninguna gobernación hay convocatoria para asumir la notaria de gobierno pero yo soy un perjudicial de gobierno rápidamente la asamblea me está molestando y me está metiendo en juicio es lamentable como actúa yo siempre voy a trabajar al lado de mi pueblo hemos dicho ya estamos sin color político quiero trabajar al lado de los alcaldes sean de cualquier color y eso no le gusta y voy a seguir trabajando hasta el día de hoy junto con mis hermanos y nos queda perjudicar nuestra gestión esto ya es una persecución política miren hermanos hoy día estamos siendo nuevamente procesados por notaría de gobierno hay una ley desde el 2014 que ningún gobernador ha llamado a una convocatoria de notarios ni Cocarico ni El Paz nadie ha nombrado nadie ha convocado pero esta autoridad de 100 está 7 meses les quieren perjudicar van a hacer todo lo posible para quererme sacar y eso está hecho esto viene ya del gobierno central pero nosotros vamos a afrontar porque yo no puedo dejar esa votación de tanta gente ellos quieren votar al basurero toda la votación si no es para que ha habido elecciones que ellos no más estén pues gobernando si no van a dejar una oportunidad a los jóvenes yo quiero cambiar un departamento hasta el día de hoy he cambiado muchas cosas he llegado a lugares que ningún gobernador ha llegado y mi persona ha llegado y voy a estar trabajando porque yo tengo un encargo hoy en día no está mi padre yo tengo un encargo de él y no puedo defraudar yo quisiera que me dejen gobernar apenas estoy 7 meses déjenme gobernar quiero demostrar a esta gente quiero dar proyectos para ellos porque mi padre estaba enfocado más su plan de gobierno en las 20 provincias yo quiero darles a favor quiero que nuestra gente salga adelante con estos proyectos y ellos eso es lo que no lo quieren día a día que está avanzando claro hemos empezado desde abajo no me conocía la gente pero día a día estamos avanzando estamos subiendo y eso es lo que le duela al gobierno central pero no hay miedo vamos a afrontar porque un político no va a tener miedo de entrar a la cárcel pero no quiero perjudicar a esta gente ellos han confiado en mí y yo voy a luchar por ellos hasta las últimas cosas gobernador el ministerio público por qué lo estaría procesando cuáles serían los delitos en qué caso no es claro todo